Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Project Brutality con Plutonia Experiments. Y bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar un mapa que se llama The Bunker, algo así, Bunker se llama este mapa. Y vean cómo se ven genial los skyboxes aquí en este mapa. Y bueno, estamos aquí en un sitio encerrado, vamos a ver cómo nos va, tengo ganas de agarrar una arma versátil, vamos a agarrar esta arma así, porque seguramente van a aparecer enemigos. Tenemos 799 balas, y bueno, vamos a ver, vamos a salir allá, estamos acá, vamos a ver qué hay en este Bunker, ahí hay una arma acá. Ahora, vamos a despertar algunos enemigos que están por acá, nos vamos a meter por acá, pero, ok, bueno, vamos, tenemos 200 de salud y 200 de armadura, vamos allá de una vez, vamos a bajar por acá. Miren, miren, un montón de enemigos allá, ¿qué hacemos? ¿será que...? Vamos a lanzar unas cuantas, vamos a lanzar unos cuantos O.F. allí, ¿eh? ¡Holy shit! En ese Bunker, ¿eh? Y bueno, ahí van a aparecer un montón de enemigos, vamos a ver, van a aparecer un montón de enemigos por acá, vamos a eliminarlos, ¿eh? ¡Holy shit! ¡Dive monster! ¡Ugh! A ver, a ver, a ver, ese montón de enemigos están allá abajo. Ok, 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 bueno, podemos lanzar unas granadas allí también, por si acaso, vamos a cargarnos un montón de enemigos por allí. ¡Uy! Hasta que acodimos, ¿eh? A ver, a ver, acodimos también, vamos a agarrar esta escopeta automática, a ver, ¡holy shit! De ese montón de enemigos allí, y bueno, creo que por ahí se acerca otro enemigo más, pero voy a ir con esta arma, un poquito más versátil. Creo que se acercó otro Kakodimo, a ver. Lo que pasa es que quedan encerrados allí. Ok, ahora sí voy a entrar, voy a entrar con esta arma, vamos a ver qué vemos por acá, agarramos un montón de corazones. Se acercan un montón de enemigos allá, a ver, ¿qué hay allá? Un montón de enemigos allí. Ahí está uno, vamos a eliminarlos de acá, con mucho cuidado. Creo que por acá, creo que recuerdo este nivel, amigos, ¿eh? Me llegan déjà buz de este nivel totalmente, ¿eh? Vamos a eliminar todo lo que podamos. ¡Holy shit! El enemigo me va a costar una barbaridad, vamos a eliminarlo con el plasma, ¿eh? Ok, perfecto. De búnker, ¿eh? Vamos a eliminar a este enemigo así, con esta arma. Una de mis armas favoritas. De hecho, agarramos municiones de todo lo que podamos. Y vamos a limpiando un poco la zona, ¿eh? A ver, vamos limpiando toda la zona, sí, bueno. Joder, se escuchan un montón de enemigos por allí. Creo que en la parte de abajo, ¿eh? En la parte de abajo creo que se encuentran los enemigos que salen. Ok. Y creo que no hay otra forma sino de meterse debajo, ¿eh? Creo que aquí necesitamos tarjeta azul, por supuesto. Y bueno, vamos a tener que bajar a la parte de abajo. Y bueno, vamos a hacer el primer salvado del episodio de hoy. Vamos a guardar la partida acá. Y vamos a bajar, ¿eh? A la parte de abajo. Voy a bajar por acá a ver qué vemos por este lado. Eh, miren, este sitio por acá, ¿qué será esto? Acá, ah, es una salida, ¿qué? Ah, ok, podemos bajar por acá y subir por acá. Ah, perfecto. Ok, vamos a ver qué hay por este lado. Un Kakodimo. Vamos a eliminarlo. Un Kakodimo normal. Perfecto. Bueno, no hay problema con este Kakodimo. Vamos a seguir avanzando por este lado para ir limpiando la zona. Uy, un demonio de estos, ¿eh? A ver, un demonio de estos. Vamos a eliminarlo, así. Estos demonios, no hay problema con esto. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es un teletransportador. No tengo ganas de irme por ahí todavía. Vamos a avanzar por el otro lado. Seguramente me va a teletransportar a otro sitio y no quiero. Vamos a revisar por este lado, a ver. Tú, 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 tú. Vamos a revisar ahora por este lado, que seguramente hay enemigos por acá peligrosos, ¿eh? Kakodimo. Ok, un Kakodimo aquí. No hay problema. Seguimos avanzando con mucho cuidado. A ver qué hay por acá. Otro teletransportador. ¿Será que me teletransporta a algún sitio? Ok, antes de entrar voy a agarrar esta arma y por si acaso voy a guardar otra vez. Vamos a salir con esta arma. Ruedo. Ok, no hay teletransportador por acá. Es muy extraño esto acá, ¿eh? Vamos a agarrar esta arma. Eh, no, vamos a agarrar esta. Vamos a ir con esta. Aquí pueden aparecer enemigos de la... Oh, yo lo sabía, ¿eh? Holy shit. Sabían que iban a aparecer enemigos por ahí de la nada, pero bueno. Seguimos avanzando por acá con la escopeta automática. Por si acaso algún Kakodimo. Efectivamente, un Kakodimo allá. Un demonio de esos. Hay que tener cuidado con ese demonio. Vamos a eliminarlo rápido, ¿eh? Perfecto. En esta parte por acá cerrada, la escopeta es lo mejor, ¿eh? No hay que... No Kakodimos allá. No hay que complicarse mucho la vida con la escopeta por acá y ya, ¿eh? Ok, perfecto. Un enemigo allá de estos. Holy shit. Vamos a agarrar el corazoncillo que estaba por acá. Agarramos este otro que está por acá. Ok, seguimos revisando esta zona. Vamos a ver qué hay por acá. Bueno, por allá arriba hay algo, pero por acá creo que hay enemigos. No sé dónde estaban esos enemigos. Creo que arriba, ¿eh? Se escuchan como que se están disparando por allí, pero no sé qué es, ¿eh? ¿Será acá arriba? Holy shit. Sí, por acá arriba. Vamos a agarrar esta arma. Agarrar un Kakodimon por allí. A ver, ¿dónde está ese Kakodimon? Que tengo aquí la escopeta automática preparada. Vamos a revisar esta zona. A ver, a ver qué hay por acá. Revisamos esta zona. Ah, pero esta zona es la parte... ¡Uy! Una zona de abajo, pero... Holy shit. A ver. Vamos a tener que revisar por arriba porque creo que por acá... Vamos a tener que salir aquí al ruedo. Bueno, allá hay un demonio de estos de fuego. A ver. Vamos a eliminarlo con la escopeta. Perfecto. Vamos a salir con la escopeta acá, ruedo. Allá hay otro Kakodimon, ¿eh? Creo que era este el demonio que nos estaba disparando desde allá. Creo que están peleando entre ellos. A ver. Vamos a ir con esta. Y por acá, ¿qué hay? Bueno, primero el Kakodimon, después aquel enemigo que se encuentra allá, ¿eh? Eliminamos estos enemigos por acá. Ya está otro poder. Tiene un escudo. Perfecto, ¿eh? Por acá atrás. Estará por acá atrás. Hay que tener cuidado, ¿eh? Holy shit. ¿Quién me dispara? ¿Quién coño me dispara? ¡Ay, ay, ay, ay! Holy shit. ¿Será por acá que se escucha algo? Algo grande por acá. Bueno, está un poquillo oscuro por esta zona. Creo que por acá. ¡Ah! Muy bien. Este era lo que había aquí, ¿eh? A ver, a ver. Ven acá, ven acá. Que te voy a agarrar aquí con la escopeta cuádruple, ¿eh? Vamos a agarrar. Vamos a ir con la escopeta automática porque creo que hay un montón de enemigos por acá. Revenants. Perfecto. Otro Revenant acá. No hay problema. No los cargamos así perfectamente. Creo que hay otro Revenant por ahí. No sé dónde estará ese Revenant. ¿Dónde estará? Creo que está metido allá adentro. Vamos a disparar por acá. A ver qué hay por acá, ¿eh? Vamos a guardar acá porque... Ok. Vamos por esta zona con mucho cuidado. Vamos a ir con esta escopeta automática porque creo que hay enemigos. ¡Uy, uy! Hasta una araña ahí por allí, ¿eh? Pero vamos con mucho cuidado porque creo que por aquí hay enemigos peligrosos, ¿eh? Bueno, la tarjeta azul no la podemos alcanzar aquí, pero hay que tener cuidado porque... A ver, esta sería la vía donde podemos irnos. Vamos a revisar por acá un poco, ¿eh? Vamos a revisar acá a ver qué hay. ¡Holy shit! Qué montón de enemigos hay allá, ¿eh? Vamos a eliminarlos con esta arma. A ver. ¡Dive monsters! Qué montonón de enemigos hay acá, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, ya nos cargamos todos estos enemigos. Perfecto. No hay problema. A ver. Creo que abajo, por este lado... ¿Qué por acá? Creo que hay un Revenant por aquí. ¿Qué se escucha? Hay como un Revenant, un montón de enemigos acá. Vamos a... Bueno, vamos a revisar primero esto. Revisamos bien. Creo que no hay más nada por acá. Creo que por acá pueden haber... Un Revenant normal. Perfecto. Deben haber otros enemigos acá. Allá hay otro Revenant, ¿eh? ¿Quién me dispara con una pistola? ¿Quién me dispara? Se escuchan ahí como un enemigo disparando, pero con una pistola, ¿eh? Vamos a despertarlo. Eliminamos a otro Revenant. ¡Holy shit! Unos Mancus, ¿eh? A ver, vamos con la escopeta automática. Con estos Mancus. A ver. ¡Holy shit! Me dejé dar. Me dejé dar. Innecesariamente. A ver. Cargamos la escopeta. Mancus. ¡Holy shit! Mancus modernos. Otra vez me dejé dar, pero bueno. Ok. Un ítem de salud aquí. Algunas municiones acá. De lanzamisiles. Bueno, interesantes los niveles de plutonio, ¿eh? Muy interesantes, la verdad. Por aquí parece una trampa esto acá, pero no es nada acá, ¿eh? Al parecer no es nada acá. Ok. Vamos a bajar. Entonces ya sabemos que por acá... Por acá hay una zona peligrosa, amigos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar plasma. Hay que tener mucho cuidado. Porque por aquí creo que van a aparecer... No estoy seguro, pero creo que van a aparecer unos enemigos grandes. Creo que unos Mancus y todo, ¿eh? Ok, amigos. Entonces vamos a enfrentar a estos... Creo que son unos demonios. Es como unos... Es como unas especies de... Se parecen como unos demonios de estos del infierno, pero como en forma de caballo, ¿eh? Estos serían como unos minotauros, algo así, ¿eh? Vamos a ver si lo enfrentamos con plasma. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. Ahí están, ¿eh? Pero van a aparecer por acá. Se van a aparecer por acá. Ahí están. Holy shit. Die monster. Ok. Nos cargamos a uno ya, ¿eh? Bien, bien. Por allí está el otro, ¿eh? El problema es que se aparecían era por detrás. Entonces había que tener mucho cuidado. A ver. Por acá. Ahí están. Ahí están. ¡Oh, holy shit! ¡Holy shit! Son tres. Son tres. A ver, a ver. Ahí están. Ahí están. Ahí están. A ver. Vamos a cargárnoslo. Ahí está el otro. Die monster. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. Perfecto. Nos los cargamos también. Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¡Holy shit! Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¿Cuántos son, eh? ¡Joder! Son unos cuantos. Eran cuatro. Eran cuatro... Minotauros de estos. Eran como minotauros, ¿eh? Bueno, estos enemigos son nuevos propios del mod. Pero son bastante... Si te llegan a pegar, te matan de una, ¿eh? Son bastante difíciles. Ok, vamos a ver qué hay acá. Ok, creo que ya nos cargamos a todos los que estaban por acá. ¡Holy shit! Creo que va a aparecer más enemigos. ¿Será? Vean, si hubiésemos entrado en esta área, no hubiésemos podido enfrentarlos más nunca porque era una área muy, muy peligrosa, ¿eh? Vamos a ver qué es esto. Bueno, aquí creo que no hay nada. De este lado. Ok, nada, ¿eh? Pero hay un montón de enemigos ahí que están como encerrados allí. Vamos a acercarnos por este lado a ver qué vemos por acá, ¿eh? ¿Qué es esto acá? Parece como donde estaban los minotauros metidos o algo así, ¿eh? Ok, vamos a agarrar un escopeta así para disparar. Ah, esta era la parte donde estaban los enemigos metidos en el búnker, ¿eh? En esta parte del búnker. Bueno, perfecto, ¿eh? Vamos a seguir por acá. Ok, por acá. No hay más nada. ¡Ay, qué joder! Vamos a ver estos enemigos que tienen un lanzallamas. Hay que tener mucho cuidado con ellos también, ¿eh? Con ese lanzallamas allí. Bueno, vamos a limpiar un poco la zona por acá. A ver, con mucho cuidado. Esta parte creo que ya liberamos algunos... ¡Holy shit! Miren, miren, miren el montón de enemigos que están allá. Vamos a cargarnoslos con esta arma. ¡Oh! ¡Mir, monstruos! ¡No pertenece a esta guerra! Bien, bien, bien. Excelente, amigos. Excelente. Vamos a seguir por este lado. Muy bien. Todo excelente. La verdad es que lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, un interruptor que no me gusta para nada, así que voy a guardar aquí. Vamos a presionar este interruptor. A ver dónde salimos. Vamos a investigar en busca de algún secretillo por acá. A ver qué hay por acá. Puede haber algún secretillo por acá. Entonces hay que investigar bien todo. Creo que se abrió esa parte por acá o por acá. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, vamos a bajar por acá. Y esto... Esta puerta... Bueno, enemigos de estos también. Ah, era la puerta esta que bajaba a esta parte. Ya sé. Ok, ok. Perfecto, estamos muy bien. Otro interruptor, ¿eh? ¿Para qué sería ese interruptor? Esta parte aquí adentro... ¡Uy, shit! Nice, 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 nice. Esta parte por acá creo que la recuerdo un poco de haberlo jugado hace muchísimo tiempo en MS-12. A ver, esta parte por aquí está limpia o se escucha por ahí un Revenant, ¿eh? A ver, vamos a investigar un poco. Creo que... Ah, estamos en la parte de arriba. Ya, ya vi, ¿eh? Ya vi dónde estamos. Esta parte ya habíamos salido por acá. Pero vamos a investigar entonces por dónde era. Por esta puerta de acá. Esta puerta, esta parte de acá se ve difícil. Vamos a entrar con plasma. A ver, vamos a abrir esto porque creo que se cierra esto. Y ahí van a aparecer enemigos mancus o algo. No estoy seguro. Algo así recuerdo, ¿eh? Pero creo que... Ah, miren. Miren los enemigos que aparecieron allá. Vamos a eliminarlos así con plasma. ¡Holy shit! Die monster. ¡Holy shit! Con plasma. Ahí hay otro más, ¿eh? ¡Ah! Die monster. Bien, bien, bien. Con plasma. Excelente. Miren, hay más. Creo que es un minotauro y todo, ¿eh? El que está allá era un minotauro. No estoy seguro, ¿eh? Joder. Lo eliminamos bien, ¿eh? Menos mal que agarramos esta escopeta de plasma. Porque esta parte por aquí la recordaba muy peligrosa. Y bueno, vamos a dejar guardado este... Creo que lo voy a dejar guardado un poco ese... No, vamos a agarrarlo de una vez. Que nos da 150 de armadura. Vamos a agarrarlo de una vez. ¿Esto acá qué será? Ok. Un interruptor para... ¡Holy shit! A ver. Time monster. Ok, ok. Perfecto, ¿eh? Más sorpresillas, ¿eh? Más sorpresas. Joder. Bueno, qué cantidad de sorpresas. Vamos a activar esto. Y bueno, creo que ahora activamos la puerta para poder salir. Pero yo no sé qué había aquí entonces. No sé si era solamente un secretillo. Nada más para agarrar. Era como una trampa realmente. Porque no agarramos más nada realmente acá, ¿eh? Mira, se cerró otra vez. Bueno, hay que activarlo. Es con tiempo, ¿eh? Era más que todo como una especie de trampa. Más que un... Porque es que no íbamos a agarrar nada allí, ¿eh? De verdad. Era como una trampa. Bueno. Vamos a avanzar por esta zona. Tenemos que ir por la tarjeta azul que está allá. No sé cómo agarrar esa tarjeta azul, la verdad, ¿eh? Y por ahí se... Creo que deben haber más enemigos. Revenants. Se escuchan enemigos por todo eso, ¿eh? Revenants. Un montón de enemigos. Creo que están por este lado, amigos, ¿eh? Creo que están por aquel lado. Vamos a guardar acá. Porque hemos pasado... A ver. Vamos por... Vamos a revisar. Bueno, creo que ya por acá. Creo que nos toca ir por esta zona allá. Creo que abajo se escuchan unos Revenants o algo allá, ¿eh? Se escuchan un montón de enemigos. Vamos a ver si agarramos una arma así con mira. Para ver... Bueno, son unas arañas los que están allá. Yo creo que vamos a lanzar unos cohetazos allá. Vamos a lanzar unos cohetazos allá. Aquellas arañas que están allá, ¿eh? A ver. ¡Holy shit! Bueno, esas arañas son rápidas, ¿eh? Con esos proyectiles. Vamos a lanzarle unos cohetazos por acá. A ver. Nos cargamos algunas y otras arañas. ¡Holy shit! Bueno, me han quitado bastante vida. ¡Oh! A ver, pero... Pero, joder. Qué rápido, ¿eh? Súper rápido. Por ahí escucho un Revenant. No sé dónde están esos Revenants. Este... Por allí... Escondidos, ¿eh? A ver. Vamos a eliminar esta araña por acá. Porque... Allá está la araña, ¿eh? Allá está la araña. Esto, bueno. No tiene mira. Sería bueno que también... Bueno, creo que destruimos una de las arañas. Vamos a lanzarle cohetes allí. Por si queda... Allá creo que está otra, ¿eh? Pero bueno. También lo que podemos utilizar es Langars a Granadas. Creo que ya no nos va a molestar esa araña que está allá. Creo que en la parte de abajo hay enemigos también. No estoy seguro. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Abajo creo que... Hay Revenants, ¿eh? Abajo hay una araña, al parecer. Ok, ¿cómo me voy por acá? Vamos a irnos con plasma. Que sería la más... Hay unas arañas por allí. Me parece muy joder. Unos enemigos acá. Perfecto, perfecto. No hay problema. Vamos bien todavía. A ver. Sí, por ahí arriba hay una araña. Allá hay un enemigo de estos. Vamos a despertarlos de una vez, ¿eh? Estos enemigos. Creo que del lado de izquierdo hay una araña. De este lado que habrá... Esto por acá. Vamos a ir con la escopeta por acá a ver qué es esto por acá, ¿eh? Esto me parece que pueden haber teletransportadores por acá, ¿eh? La tarjeta roja, amigos. La tarjeta roja, pero no quiero todavía salir por acá porque yo creo que hay enemigos encerrados por todo eso, ¿eh? Se escucha un montonon de enemigos por todos lados, entonces no sé. Por acá... Bueno, esto parece ser... Está muy extraño, ¿eh? Vamos a ir con... Con plasma, a ver. Mucho cuidado. Creo que es en esta parte de acá. Están las arañas. Ah, ya están las arañas. Sí, ya las vi, ¿eh? Ok, ¿qué es eso? Ok, un montón de enemigos aparecieron allá, amigos. A ver. Vamos a ir con esta arma. ¡Holy shit! ¡Holy shit! A ver. ¡Holy shit! A ver, a ver. ¡Holy shit! Me estoy encerrando aquí yo mismo, ¿eh? ¡Ah, die monster! ¡Ah! Un montonon de revenants, ¿eh? Me voy por acá, ¿eh? Porque ya va. Un montononon de revenants aparecieron acá, ¿eh? A ver. ¡Oh! Plasma, rápido. Plasma con estos revenants, ¿eh? Allá hay más revenants. Allá todavía, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué nivelesito, eh! Se escuchan un montón de enemigos. Increíble, ¿eh? A ver, a ver. Se escuchan enemigos por todos lados, ¿eh? Por todos lados. ¡Holy shit! Se escuchan enemigos inclusive aquí al lado. No sé dónde están. Miren, miren qué montón de enemigos hay allá, ¿eh? ¿Y hay una araña? ¿Qué es eso lo que hay allí, eh? Creo que están peleando entre ellos inclusive, ¿eh? Vamos a lanzar un lanzagranadas allí. Están acá, ¿eh? Vamos en lanzagranadas acá. ¡Holy shit! Paramos ahí con lanzagranadas, ¿eh? Ok, ok. ¡Holy shit! ¿Dónde pasó este revenant sin poder? Tenían la arma descargada, ¿eh? Fuera de allí, revenant. A ver. Vamos con plasma. Eh, ya va. Pero bueno, tengo que salir a ruedo. ¿Qué pasa? A ver, con plasma, ¿eh? Creo que están abajo. Se escucha una araña en la parte de arriba y todo. No sé. No sé qué cantidad de enemigos se escuchan por ahí encerrados, ¿eh? ¡Holy shit! A ver, a ver. Bueno, bueno. Vamos a seguir. Vamos a guardar acá. Vamos a hacer este otro guardado acá. Bueno, aquí. Item de salud. Todavía no necesitamos. Todavía hay revenant por allí. Teletransportadores, me imagino. Miren, allá hay un revenant. Para eliminarlo. Creo que están en la parte de allá, ¿eh? ¡Holy shit! Aquí están las arañas, ¿eh? Vamos a eliminar a aquella araña que está allá, ¿eh? ¡Ah! ¡Y un invocador! Están peleando entre ellas. ¡Joder! A ver, a ver. Vamos a eliminar a aquella araña. ¡Holy shit! Ah, aparecieron por ahí. Ya los vi, ya los vi. Son unos marchantes, ¿eh? Joder, pero qué cantidad de enemigos. Qué alboroto es este, ¿eh? A ver. Cántida de enemigos. Vamos a eliminar ese invocador porque ese invocador va a resucitar a los enemigos. Yo le digo invocador, pero en realidad es un resucitador, ¿eh? De enemigos muertos. Entonces, si no lo eliminamos primero. Va a eliminar. ¡Joder! Hay un enemigo allí con un lanzacohetes. Bien, ¿eh? A ver. A ver. Hay que tener cuidado con... Ahí está el invocador, ¿eh? Ok, ya eliminamos el invocador. Por lo menos vamos a eliminar la araña que está por acá. Bueno, por acá. ¿Dónde está la araña? ¿Arañita? Holy shit. Se pueden aparecer por detrás también por ese teletransportador. ¡Joder! Creo que... ¿Dónde está? ¡Ah! Ya está, ¿eh? Y tiene un lanzacohetes, ¿eh? En el brazo. Creo que hay un montón de enemigos acá también, ¿eh? Vamos a agarrar este ítem de... Perfecto. ¿Aquí qué hay? Ok, un ítem de salud. Más plasma. Perfecto, perfecto. Lo metemos acá. Más plasma. Este ítem de salud lo vamos a dejar aquí. Ok, ok. Perfecto. Muy bien. Este ítem es interesante también. Holy shit. ¿Quién me dispara? Es que no sé qué cantidad de enemigos tan grandes hay por allí, ¿eh? Creo que de este lado, ¿eh? Bueno, antes de agarrar esa... Tarjeta amarilla vamos a salvar. ¿Por qué? Y con su permiso me voy a tomar un traguillo de café. Ok, vamos allá, ¿eh? Vamos a agarrar esto. ¡Holy shit! ¿Qué es esto? ¡Holy shit! ¿De dónde aparecieron esos enemigos? Me quitaron mucha vida, ¿eh? A ver... Era una trampa a todas luces, pero es que no sabía que se iba a bajar, ¿eh? Estamos muy desahuciados ahora. ¡Holy shit! Pero hay enemigos por aquí escondidos por todos lados, ¿eh? Vamos a agarrar esta... Y creo que lo que se bajó fue... Esta era la trampa, ¿eh? Que se bajó, ¿eh? Ya vi, ya vi. Bueno, una trampa a todas luces. Pero bueno, esto también hace daño. También esto acá. Me gustaría agarrar ese ítem, ¿eh? Pero no sé cómo. Vamos a agarrar un ítem de salud que estaba por acá. Ah, no. Creo que era el que estaba encerrado. ¿Y esto acá qué será? Bueno, ¿qué mapa este, eh? ¿Qué mapa? Me gustaría agarrar una armadura porque la verdad es que estamos muy desahuciados. Aquí este ítem. Vamos a agarrar... ¿Esto acá qué será? No es nada. Aquí hay un montón de enemigos del otro lado. O el cuarto de al lado, puede ser, ¿eh? Bueno, este es muy grande, ¿eh? No lo quiero agarrar todavía. Debería agarrar otro más pequeño, ¿eh? Aquí hay otro. Hay arañas por acá. Vamos a investigar un poco acá. Ah, es una parte de abajo de agua, ¿eh? Creo que los enemigos están abajo también, ¿eh? Ah, porque estamos del otro lado. Ya entendí, ¿eh? Ya entendí. Estamos del otro lado del búnker. Bueno, vamos a seguir investigando por la parte de atrás y de paso... Buscamos algún ítem de salud para curarnos, ¿eh? ¿Por qué? Joder. Creo que por acá... Ah, miren. Aquí hay algunos ítems de salud. Podemos agarrar así. Municiones. Aunque vamos a ir con la escopeta, que tenemos bastante munición de escopeta, ¿eh? Esto por acá pareciera que se pudiera abrir, ¿eh? Pero bueno. Teletransportadores. Esto por acá. Vamos a revisarlo otra vez. Porque creo que aparecieron enemigos. No sé si en la parte de abajo. No estoy seguro, ¿eh? Sí, creo que ahí abajo hay enemigos. Vamos a lanzar una granada allí. Porque hay un montón de enemigos. Creo que por la parte de abajo, no sé. Y vamos a seguir por acá un poco. Vamos con esta escopeta. Esta escopeta es excelente también. Creo que aquí no hemos entrado en esta puerta. No sé si es de salida solamente. Armas también de flame. También tenemos bastante. Bueno, en este episodio tenemos bastantes armas. Allá hay un enemigo. Vamos a eliminarlo con... Vamos a cargar todas las armas. ¡Holy shit! Este tiene un arma de plasma que es peligrosísimo, ¿eh? Allá que hay. No veo bien qué es lo que hay. Vamos a ir también con esta. Bueno, en esta parte también ya estuvimos por acá. Vamos a agarrar armas de plasma. Recargamos. Porque esa la vamos a utilizar muchísimo, ¿eh? Esas armas de plasma. Esto parece ser decorativo solamente, ¿eh? Un revenant por allí. Bueno, esto ya lo hemos revisado un montón de veces. Pero bueno. Parece como unos servidores acá. Por aquí. Bueno, vamos a avanzar por acá. Creo que podemos entrar por esa puerta. Pero vamos a revisar un poco esto. Mira. Ah, este interruptor ya lo habíamos visto. Creo que nos hemos dejado por acá algo. No. No nos hemos dejado nada por acá. Bueno. Tenemos que activar eso para salir. Esta parte ya estuvimos. Vamos a investigar un poco la zona toda, ¿eh? Antes de ver esta parte. En busca de ir limpiando enemigos. Que no aparezcan de sorpresa por toda esta zona, ¿eh? Esto acá. ¿Era un teletransportador? No. Ok. Esto ya pasamos por acá también. Eh... Eh... ¿Qué? Ítem de salud aquí. Porque podemos dejarlos por allí por si acaso. Durururururururu. Creo que por esta parte bajamos también. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Por dónde? Ah, tenemos que entrar por esa puerta No habíamos entrado ¿Cuál era la puerta Que queríamos Entrar? No recuerdo Creo que era por acá Esta puerta Ah, esta puerta entramos Ah, esta era la puerta Vamos a ver Ah, pero es que esta puerta bajaba hacia el búnker Ok A ver, a ver, a ver Hay un Revenant ahí Perfecto, miramos ese Revenant Hay que tener cuidado con Por esta parte del búnker Por esta parte de abajo no hay problema con la escopeta automática Pero siempre Me asustan estos enemigos Es que no quiero morir Así tan rápido No quiero morir, de hecho Por aquí Y no tenemos armadura tampoco Joder, por aquí hay un montón de enemigos Seguramente Se escuchan Revenants Esta parte por acá Ah, sí Este es para subir Vamos a bajar Vamos a seguir investigando por esta parte de abajo Creo que hay Revenants Creo que por acá no habíamos venido Pueden Hay que tener cuidado Porque Pueden aparecer incluso por detrás Hay que tener cuidado Hay teletransportadores Que teletransportan solamente enemigos Creo que son Esos teletransportadores Ah, estamos en la parte de abajo Ok, ahí está Revenant Un Revenant Holy shit A ver Perfecto, muy bien La escopeta automática Excelente Por esta parte Ok Wow Qué susto Creo que en la parte de arriba Hay enemigos Hay que tener cuidado Porque Creo que aquí están encerrados De este otro lado Puede ser Miren Un Kakodimo Terminarlo Revenants Holy shit A ver Enemigos Ahí es donde están el montón de enemigos encerrados Esa parte de allí Ya vi Un montón de corazones acá Holy shit Este enemigo Si no es con plasma No lo podemos eliminar fácilmente Perfecto Vamos a agarrar los corazones Están por acá todo esto Nos hemos recuperado un poquillo de salud Pero ese Revenant Me hizo un poquito de daño Hay enemigos allá arriba Vamos a agarrar esta arma Bueno Esta zona Creo que ir por esta zona Por la parte de abajo Creo que no es buena idea Creo que no es buena idea Vamos a ver Ah pero que hay un ascensor Que va a subir a la parte de arriba Pero No sé A ver Vamos a ver Si vamos con Esta arma Será Así que no tenemos nada de armadura Hay que tener cuidado Voy a cargarme algunos enemigos por acá Bueno Vamos a salir allá A ruedo con esta Arma Será Vamos a salir a ruedo con esta Aquí arriba Ah ok Bueno Perfecto Menos mal que Ah miren Allá hay un enemigo De este Vamos a ver Vamos a terminarlo desde acá Ahí está Creo que bueno Salimos aquí de este otro lado Perfecto Vamos a ir con esta arma Está excelente Bien Estamos de este otro lado De allá creo que podemos Pasar así Si Esto parece un secretillo No Ok Perfecto Vamos investigando por acá Con mucho cuidado Porque van a aparecer enemigos Creo que por la parte del bunker Hubiésemos podido también Pasar De una vez También Ah pero es que esta parte Ya está Vamos A ver Me gustaría conseguir Más municiones Porque la verdad es que Municiones no Vida Me gustaría conseguir Un poquito de Help Pack Algún Help Pack Alguna vida Porque de verdad Es que estamos un poquillo Desahuciados Y bueno Y esto Está despejado Por este lado Y bueno Tenemos la tarjeta roja Ya podemos activar esto Este interruptor A ver que pasa Vamos a activarlo de una vez A ver si aparecen enemigos nuevos A ver que pasa No sé que pasó acá Al activar esto Ok Activamos ese interruptor No sé que habrá activado Ese interruptor La verdad Pero bueno Voy a saltar de este lado A ver que hay acá Creo que no hay nada Bueno Creo que me voy a meter Por la parte de abajo Pero me voy a meter Por este lado Voy a ver Voy a meterme Por este lado Primero Voy a investigar Por esta parte Del búnker Porque No hemos investigado Bien por acá Creo yo Voy a ir Por la escopeta Por acá Voy a recargar Ah Esta era la parte Donde habíamos entrado Pero no sé que activamos De verdad Vamos a revisar Un poco por esta parte A ver Toda la parte de abajo Por donde estaba La puerta Esta Creo que de aquí Podemos llegar acá No estoy seguro No Bueno Vamos a investigar Por toda la parte De abajo del búnker Primero Para ver si no hay enemigos Por ahí Sobrantes O algo No sé si podemos Entrar por acá Porque es que Está un poquito Ok Seguimos adelante Por acá Vamos a revisar Todo Creo que hay un enemigo Arriba O un revenant Creo Bueno Voy a seguir Aunque pudiera Seguir al ruedo Ah Creo que en la parte De arriba Están Esta parte Creo que avanzamos Por acá Esta era la parte Que dimos la vuelta Completa La vuelta Completa Perfecto Por donde estaba Ok Ok Bueno Vamos a seguir Viendo por acá Creo que voy a regresar A la misma parte Y esta era la parte Donde habíamos eliminado Al montón de enemigos Y dimos la vuelta Completa Ok Perfecto Entonces Vamos a regresarnos Un momento Vamos a salir Por este lado Creo que había unos Revenants Por allí ya Ya lo vamos A eliminar Vamos a eliminarlos De una vez Por aquí se escuchan La escalera Si Ok Vamos a ver Vamos a salir Aquí al ruedo Los revenants Se encuentran Por allí Hay que Bueno Voy a agarrar Esta arma Creo que se encuentran O por la parte De adentro En la esquina Necesitamos la tarjeta azul Para activar eso Pero Donde estarán Los revenants Mira Un item de vida Que nos viene Excelente Aquí hay otro También Vamos a ir Recuperando vidas Recuperando un poquito De salud Aquí está otro Vamos a agarrarlo También Creo que voy a ir ¿Por dónde voy? Bueno Voy a regresarme Por acá Por esta área Entonces Este era el área Del principio Si es cierto No recordaba Esta parte El área Del principio Entonces bueno Nos vamos por la parte De arriba Y vamos dando vuelta Por el búnker Ok Ok bueno Vámonos por acá Bueno Creo que aquí Vamos a tener Que bajar ¿Por dónde era Que habíamos subido? Que no recuerdo Creo que Dar la vuelta Pero no recuerdo Por dónde era la cosa Creo que era por este lado No estoy seguro Había que meterse Por este lado Bueno Voy a ir por este lado A ver Creo que era por este lado No estoy seguro No recuerdo bien La cosa Ajá Si era por este lado Bueno Vamos a tener que Dar la vuelta Por la puerta Entonces Aunque pudiera ser Derecho Pero vamos a ir Por la puerta Creo que derecho No recuerdo Que era lo que Lo que hicimos Creo que había Una otra puerta Ah Por esta parte Ya recuerdo Es que había olvidado Un poco El mapa Del búnker Y aquí está La tarjeta azul Que no la hemos agarrado Tampoco Creo que es desde arriba Que hay que agarrarla Pero ya va Vamos a Esta parte También de aquí Me gustaría agarrar Este ítem Pero me imagino Que es por un teletransportador Ah Esta parte de arriba No hemos ido Creo yo Holy shit Están apareciendo Y desapareciendo Enemigos Por allí Ah Es de aquí Que se agarra La tarjeta azul Pero Vamos a ir a eliminar Ese enemigo No puedo estar así Creo que De paso Recuperamos un poquillo De salud En esta parte Porque Vamos a ir Limpiando la zona Aunque hay un ítem De salud Grande Eso es la cosa Y bueno Un montón De teletransportadores Teletransportadores Me caí en esta parte De abajo No puedo subir Voy a subir así Porque me caí Sin querer A ver Entonces quiero Venir por acá Ok Munición Perfecto Si por aquí Había un ítem De salud Creo que lo voy a agarrar Lo que pasa Es que se contiene Bastante Bueno Vamos a agarrarlo O si era que agarro El otro Bueno Voy a agarrarlo 100 Está muy escondido Allí Vamos a Bueno Vamos a agarrar El ¿Dónde está? ¿Dónde está El enemigo? Que lo escucho Muy cerca Pero no sé Ah Están de aquel lado Vamos a eliminarlos Una vez Vamos a eliminarlos Acá Está otro Ah Miren Aquí está otro No aparecieron Holy shit Holy shit A ver A ver A ver ¿De dónde aparecieron? No recuerdo Que hayan aparecido Que Que forma tan rápido 37 de salud Vamos a tener que agarrar El otro Ítem de salud Ahí mismo A ver Hay otro enemigo Por ahí Puede ser Perfecto Voy a agarrar El otro Ítem de salud Es que bueno 100 Ah Esto nos da 100 De una vez Es un ítem de salud Muy bueno Menos mal Porque Bueno Es que me agarró De sorpresa La verdad Esos enemigos Allí Agarramos el corazón ¿Dónde estaban Estos enemigos? Aparecieron de repente Holy shit No sé Qué me pasa A ver Bien Bien Miren Miren Vamos a aprovechar El Vamos a aprovechar El poder Perfecto Aprovechamos este poder Para eliminar Algunos enemigos Que aparecieron por ahí Pero no sé Dónde estaban Estos enemigos Por dónde aparecieron Creo que por Vamos a aprovechar Este poder Que lo tuve que agarrar Así la verdad De manera rápida Para eliminar Ese reverend Pero bueno Vamos a ver Creo que estaban Por esta parte De arriba Por acá Fue que aparecieron Sí Vamos a eliminar Estos enemigos Así Eh ¿Dónde estaban? Creo que era Esta área No Esta área No era Ah Esta área Eliminamos Este enemigo No Creo que estaban Sueltos por allí Me parece a mí Que estaban sueltos Por allí Nada más Estos enemigos Estaban por esta parte Del búnker Creo que no hay Más nada Por acá No sé si aquí está A ver Bueno Ya se me va Se me va a agotar El poder No lo pude aprovechar Bien La verdad Pero bueno Vamos a seguir Con esto Entonces Vamos a agarrar La tarjeta azul De una vez Creo que no hay Más enemigos Por allí Seguramente Pueden aparecer Más enemigos Al agarrar La tarjeta azul Espero que no Vamos a agarrarla Y vamos a activar El otro interruptor Que falta Vamos allá La idea era Para ver Voy a ver Voy a ver una cosa Por ejemplo Si Si Hacemos seguido así No llegábamos A ver Por aquí Si Será No estoy seguro Que de manera normal Se llegue Por supuesto Si llegábamos Pero Lo que quería ver Era Que si no tuviéramos Salto Llegáramos No estoy seguro Pero bueno Nada Estamos jugando Estamos jugándolo Con el mod Y ya Eso es lo que importa Ok Bueno Vamos a seguir Vamos a A ver si entramos Esa parte de arriba Para Agarrar Esos ítems Que están acá Estas municiones Que nos hacen falta Creo que por acá Fue que salieron Estos enemigos Estaban encerrados Acá Por acá Creo que hay un ítem De salud Aquí No estoy seguro Vamos a agarrarlos Si Un ítem De salud Acá Creo que no hay Más secretos Acá En esta habitación Vamos a salir Entonces Y vamos a buscar Ítems De salud Pequeños La parte de abajo Esta parte de arriba Creo que Había un interruptor Por acá No estoy seguro Que más había Bueno Vamos a activar Entonces El otro interruptor Que ya tenemos La tarjeta azul Que nos falta Me gusta esta música Ok A ver ¿Por dónde es? Vamos a avanzar Rápido Vamos rápido Porque no quiero perder Mucho tiempo En este mapa Miren Hay otro ítem De salud Vamos a agarrar 89 9 Perfecto Muy bien Estamos aprovechando Todos los Ítems De salud ¿Qué más? Vamos ¿Por dónde? Ah Esta parte Ya va Que no la revisamos Bien Hay un montón De municiones Acá No sé si por acá Había Algo así Otro ítem De salud Acá Bueno Vamos A regresarnos A la parte De Joder Ok Vamos a regresarnos A la parte Donde están Los bunkers La parte De abajo Puede ser Por acá Vamos a salir Allá Ruedo Creo que Por ahí Hay una puerta No Y esto Por acá Era la parte De adentro Donde estábamos Perfecto Ya Bueno Vamos Vamos a salir Por esta parte Tratando De hacerlo Todo De manera Legal O sea Tratando de salir Porque pudiera brincar Saltar Y ya Pero bueno Ok Vamos a Bueno Voy a salvar acá Otra vez No vayan a aparecer Un montón de enemigos Por allí Ok Ya activamos Entonces Los dos interruptores No sé que se activó Ahora Habría que revisar Y Habría que ver Si no van a aparecer Un montón de enemigos Tampoco Ok Bueno Vamos a bajar Nos vamos por este lado Entonces Investigar un poco Todo Tratatata Por el bunker Creo que agarré El camino más largo Pero bueno Esto para acá Pareciera un secreto Pero no es Eso también Acá Bueno Plutón y Experiments Por ahí se escuchan Como que se empiezan a escuchar Enemigos Me parece Por esta área En la parte de arriba Vamos a ver Cómo salimos al ruedo Acá ¿Dónde era la salida? A ver Ajá Por acá Bueno Vamos a salir al ruedo Creo que entonces Por acá Por este lado Bueno Creo que Quedan los teletransportadores Nada más Esto acá arriba No recuerdo No recuerdo No recuerdo si el final Quedaba Bueno Ya activamos Los dos interruptores Vamos a avanzar Por esta área A ver Investigar un poco A ver que hay Quedan los teletransportadores Creo que me voy a empezar A meter por los teletransportadores A ver A ver que hay Ok Bueno Estamos acá Estamos en la parte abierta Casi me caigo Aunque pudiéramos saltar Para el otro lado Pero voy a probar Voy a probar Estos teletransportadores A ver Número uno Este que está acá No hay nada No hay nada Ok No son teletransportadores Normales Son teletransportadores Para Los enemigos Entonces Y faltan un montón De secretos Amigos No sé Vamos a ir por esta zona Creo que pueden haber Enemigos por acá Ok Esta creo que es la salida Y creo que ya podemos Incluso irnos Pero yo quiero Investigar Por secretos No me quiero ir todavía Así Quiero investigar Por secretos Porque Joder Quedé como en blanco A ver Por acá no hay nada Tiene que haber Algunos secretillos Por acá Vamos a investigar Todo Entonces Damos una vuelta De reconocimiento En busca de secretos Secretillos Nos vemos el mapa También Por acá Perfecto No hay nada Bueno Vamos a bajar Por aquí es la cosa Después nos vamos Por acá puede haber secretos En esta parte de atrás Estos Por esta parte Donde estaban Esto creo que hace daño Todavía Estoy seguro Pero para algo Activamos Los interruptores Creo que era para la salida Pero bueno Necesito agarrar esto También Cuatro secretos No hemos conseguido ninguno Es increíble Ningún secreto Bueno Vamos a investigar Esto por acá Esto parece un secreto Esto es por acá No creo que no Por acá no Esto aquí me parece muy extraño De verdad Muy extraño Esto acá Vamos a agarrar esta arma Que tenemos bastante Ah ok Bueno si ya presionamos El interruptor Paredes falsas Pueden haber también Hay que revisar Tenemos bastante municiones De municiones Si estamos bien Vean Por ejemplo Aquí falta Esta puerta Que esta puerta Se abra No sé cómo hacer Para que esa puerta Se abra La verdad Hay una puerta allí Parece una puerta Puede ser Parece una puerta Pero no sé cómo hacer Para que se abra Vamos a investigar esto Por acá también Puede haber un secreto Por acá Un interruptor Acá tampoco Joder Está todo muy Muy bien Escondido Muy bien Escondido Todo Por acá También Y el mapa No nos indica Nada tampoco Voy a meter acá No hay nada Tampoco acá Por las partes Del bunker También puede haber Por las partes De abajo Pero yo creo Que la mayoría De los secretos Deben estar En esta parte De arriba Joder Este era donde Habían aparecido Los enemigos En esta parte De arriba A ver Es que El mapa También se presta Para Joder Es bastante Amplio Bastante grande Vamos a investigar Rapidito Por esta zona Un ítem De salud Si no Nos vamos No se ve Absolutamente Nada Bueno Estas Columnas Tampoco hay nada Creo que nos vamos A ir Porque no voy a Pasar todo el día Y bueno Vamos a revisar El bunker Por la parte De abajo De los bunkers A ver En busca De algún Secretillo Es lo que nos Falta Y después Nos vamos No se Yo creo Que voy a Terminar la Partida Así Amigos Porque No hemos Encontrado Nada Esto aparece Aquí Del otro Lado También Pueden Haber Secretos Por este Lado Está Muy Extraño Todo Pero bueno Yo creo Yo creo que voy A salir A ruedo Vámonos Vámonos De acá Ya activamos Todo esto Por acá También pueden Haber Secretillos Joder Un secreto Miren Allá Esa puerta Me gustaría Abrirla Pero no se Como Pero bueno Amigos Este no es Un episodio De secretos Y acá No puede Entrar Bueno Voy a Entonces Vámonos Porque ya Terminamos El gameplay Y bueno No conseguimos Los secretos Pero Están Bastante Difícil Conseguirlos Bueno Por aquí Se escucha Algo raro Se escucha Algo raro Por acá Un sonido Raro Por acá Pero bueno Vean Esto por acá Ah No hemos ido Por acá No hemos ido Por acá A ver Que es esto Ah No es la salida Acá Si habíamos ido Para acá En estas partes Tampoco Hemos Venido Me parece a mi Esta parte Central Creo que Tampoco He venido No sé Turun Bueno Déjame Investigar Por la parte De abajo Rápido Por acá A ver Que es esto Acá Miren Una armadura Ya Creo que Pudiéramos Incluso Pero tiene que haber Una forma De subir Esto no puede ser Así Tiene que haber Una forma Ah Miren Un secreto Revelado Muy bien Amigos Vamos a conseguir Una armadura A ver Pero Que pasa No subo Que agarramos Acá No sé Ni siquiera Que agarramos Ah Se bajó El otro lado También Perfecto Muy bien Bueno Una armadura Ok Ya entendí Se bajó Acá Se bajaron Esta Y la otra También Perfecto Creo que Bien 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 Bueno Por lo menos Una armadura Agarramos De 200 Es un secretillo Allí Uno de los tantos Secretillos Joder Pero nos faltan Un montón De secretos Vean Una de estas Columnas Una de estas Columnas Está marcada Como azul Creo que es esta Esta columna Está marcada Miren Un secreto Vamos a ir acá A ver Ah Pero este secreto Agarramos El teletransporte Ah Muy bien 200 Perfecto Agarramos Ok Bueno Ya creo que No necesito No necesito Más Hemos agarrado Simplemente Un secreto Pero Ya con esto Estoy bien Me siento Satisfecho Porque por lo menos Tenemos 200 200 de salud Y 200 de armadura Creo que No necesito más Bueno Vámonos Vamos a terminar Este nivel Amigos Por lo menos Si conseguimos El secreto Esto por acá Y ya está todo Porque Lo demás Está marcado Por acá Creo que No había más nada Ok Por donde salíamos Perfecto Y ya Pues Vamos a terminar El nivel Entonces Ok Vamos a terminar Este nivel Seguramente Aparecen más enemigos Acá Puede ser Voy a guardar Por si acaso Pero ya el nivel Está listo Vamos a entrar Por este lado Si vamos a terminar Esto Bunker Finish Ok Bueno El 100% De los ítems Es posible Que aquellos secretos Que contuvieran Armas O otra cosa Es extraño Y bueno Señores Lo dejamos por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba Si les gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que la hayan Pasado súper excelente Como yo Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo episodio De la serie Project Brutality Con Plutonia Experiments Hasta luego Hasta luego